Amigos, hoy voy a hacer esta receta de hamburguesa vegana Lleva mango, lleva maíz dulce, pipas de calabaza, lleva un poco de tomatito, lleva garbanzos, lleva pasas y está súper súper rica y espero que hagáis todos la receta Así que vamos a comenzar Para esta receta de las hamburguesas vamos a necesitar 500 gramos de garbanzos cocidos 80 gramos de maíz dulce 60 gramos de pipas de calabaza 60 gramos aproximadamente de pasas sultanas 2 mangos maduros cortados 2 cebollas picadas 2 tazas de pan rallado 1 taza de harina de coco o de la que tengáis en casa Pan de hamburguesa Y un chorrito de aceite de oliva Lo primero que vamos a hacer es que cogemos los garbanzos, los batimos y hasta que formen una masa más o menos homogénea Y nos vamos a servir de la ayuda de una batidora de maíz Agregamos un chorrito de agua porque está bastante compactado Tiene que quedar una textura más o menos así Ahora vamos a pelar los mangos ¡Gracias! 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 Igual que con los garbanzos reservamos Ahora vamos a pelar y a cortar muy bien la cebolla ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a pelar y a cortar muy bien la cebolla Ahora vamos a dorar la cebolla Y cuando esté más o menos dorada vamos a incorporar los mangos, las pipas de calabaza, el maíz Y las pasas sultanas Así que primero la cebolla Salpimentamos la cebolla Y después de dorar la cebolla, cuando veis que tiene un color doradito, vamos agregando el resto de los ingredientes ¡Gracias! 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 Lo vamos a salpimentar todo junto al gusto Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a batir muy bien con el pan rallado y con la harina Si os gusta más que queden trocitos de pipas, que es mi caso, a mí me gusta encontrarme trocitos de pipas y de maíz o lo que sea Lo batís un poquito menos Agregamos los dos vasitos de pan rallado Y el vaso de harina Removemos bien Y con la ayuda de una batidora O si queréis con la mano Yo me voy a ayudar de la batidora un poquito Lo vais removiendo así y lo vais integrando hasta que quede una pasta homogénea Lo voy a pasar pero lo voy a dejar ligeramente trocitos de pipas No lo voy a pasar del todo Ya está Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a ir mezclando con una cuchara como antes Le vamos a ir dando forma a nuestras hamburguesas Bueno, pues las dejáis de un tamaño más o menos así Un poco a vuestro gusto Ahora vamos a pasar a freír la hamburguesa Ahora en esta sartén mediana vamos a dorar la hamburguesa a fuego medio 5 minutos por cada lado Mientras que se está calentando el aceite voy a ir partiendo un tomatito y se lo voy a poner a la hamburguesa ¡Gracias! 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 le podéis poner tomates, si coméis queso, le podéis poner queso, lo que más os guste le podéis poner un poquito de hummus, lo que queráis así que esta es mi receta de la hamburguesa de gana, de mango y de tipas de calabaza espero que la probéis en casa y que os guste muchísimo si te ha gustado esta receta, échale un like, suscríbete a mi canal tengo redes sociales, tengo facebook, twitter, instagram, tengo googleflastos, arroba, stepbystep y nosotros nos vemos muy pronto y todo, os quiero muchísimo, bye